¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos campeones! ¡Vamos campeones! Bueno, cerramos el torneo. ¿Cumplió el objetivo? Sí, la verdad que sí. Estábamos esperando que pase la semana. Como recién hablábamos, se hizo un poquito larga, pero bueno, nada. Por suerte lo pudimos terminar de la mejor manera, que era lo planeado, a lo que apuntábamos, más allá del torneo, queríamos quedarlo más arriba posible y bueno, empezar a jugar un poco más relajado, más tranquilo, por el hecho de que ya conseguimos el torneo, por ahí nos sacamos un peso encima y nos hace jugar más, de otra manera. Se escuchaba en el vestuario y en el entretiempo también, el dale campeón. ¿Cómo se maneja todos esos diferentes estados de ánimo? No, como te digo, como veníamos esperando, la semana ya en los entrenamientos, ya era todo distinto. Una vez que logramos el objetivo, nada, pudimos empezar a disfrutar, que era realmente lo que teníamos que hacer porque después de tanto esfuerzo tuvimos la recompensa y nada. Nos dieron la copa antes de jugar y nada, la verdad que es un plus, salimos a jugar de otra manera. Jugamos igual, supimos respetar al rival, no lo sobrepasamos, pero creo que con buen fútbol pudimos desplegar un poco más de lo que tiene Valeria. Sí, viene un nuevo torneo enseguida. Y venimos con una conexión bastante linda, tanto los que entran como los que ya estamos medianamente titular. Creo que todos los chicos, ninguno se entona y por ahí seguir teniendo rodaje, bueno, es no aflojar, seguir de la misma manera y apuntar a lo que se viene, que vamos por lo mismo. Toda la familia acá, dirigencia del club, todos presentes y acompañando. Sí, sí, la familia lejos porque, bueno, nada, están en Buenos Aires. Ayer y anteayer tuve dos cumpleaños seguidos y tengo un cumpleaños más de un hermano, que nada, déjame decirle un feliz cumpleaños tanto a mi hermano, a mi mamá y a mi sobrino Pedro. Y nada, dedicarles todo esto lindo que me está pasando también es gracias a ellos.